Se ve en el frescor y con él los resfríos, así que quédate mirando este portapañuelitos, mirá. Para hacer nuestro portapañuelitos vamos a utilizar nuevamente este pote de helado. Con una lijita, como siempre les muestro, le sacamos el briso. Le matamos el briso al pote, ¿para qué? Para que la pintura tenga mejor agarre. Y una vez que lo tenemos terminado, entonces sí vamos a comenzar a pintar. Una vez que tenemos así, fíjense que ya nos quedó medio opaco, es el momento de pintar. ¿Con qué vamos a pintar? Con pintura a la tiza. ¿Por qué? Porque es una superficie no porosa, entonces no tiene buen agarre. Y la mejor pintura para esto es la pintura a la tiza. En este caso voy a utilizar color manteca. Se pueden utilizar colores claros de fondo cuando vamos a hacer un decoupage, con una lámina, en este caso una lámina de seda, de nuestros amigos de Luz de Luna, que es hermosísima para este trabajo. Así que lo que vamos a hacer es, con una esponjita, yo aconsejo que la primer mano siempre quedamos de pintura a la tiza, que la demos con esponja. Después la segunda le pueden dar tranquilamente con pincel para que no se note nada, pero esta fíjense que ya va haciendo textura. Entonces nos va a servir a que tenga buen agarre y no se nos salte la pintura después. Si nosotros tomamos estos recaudos de lijarla para que se vaya el brillo y utilicemos la esponja en la primera manito, no se nos va a saltar nunca. Así que le damos una manito al pote y a la tapa y volvemos. Bueno, mientras esperamos que se nos seque la pintura, lo que vamos a hacer con la masa de porcelana fría de mamadora, la tradicional, vamos a hacer un marquito en la tapa, pero solo en los bordes, porque en el medio vamos a hacer un agujero para ir sacando los pañuelitos. Yo tengo este molde de silicona de nuestros amigos de C&R, que fíjense que es un marco oval, pero cuando uno no tiene todo, bueno, hay que ingeniársela. Entonces, yo a este marco oval, vamos a poner también de mamadora este desmoldante, antiadherente, no es necesario igual, les digo, con molde de silicona, pero a mí me gusta estar bien tranquila de que voy a desmoldar súper bien todo. Esto es silicona, no pasa nada, pero bueno, yo me aseguro, no está de más. Ahí vamos. Entonces, yo ya tenía acá que está amasando un poquitito para que tenga bien flexibilidad. Realmente esta porcelana es hermosa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo de a poquito nuestra porcelana fría alrededor de nuestro marco oval. Y fíjense que no necesitamos tener todo, todo para hacer un trabajo. Entonces, vamos poniendo de a poquitito, lo acomodamos, ahí. Ahora lo vamos a acomodar bien, pero primero yo lo pongo todo alrededor y después lo acomodamos. La verdad que los moldes de silicona son una reayuda, porque vienen súper, súper bien. Fíjense, haces algo bonito, rapidísimo, te realza tus trabajos. Realmente a mí me encanta utilizar moldes. Ahí vamos. Y una vez que lo tenemos ahí, después le sacamos todos los excedentes que podamos llegar a tener, ¿eh? Pero fíjense, una vez que lo tenemos ahí, entonces ahora lo vamos a desmoldar. Fíjense. Fíjense que esto sale, obviamente, ovalado. Miren. Pero yo lo voy a redondear. Lo que vamos a hacer con nuestro marquito es adherirlo. Ponemos un poco de cola vinílica todo alrededor, donde vamos a poner nuestro marquito. Y vamos a adherirlo, para que seque directamente aquí arriba. Ahí. Después vamos a pintar todo lo que es la tapa y el marquito. Así que vamos ahí. Y lo dejamos que se seque en la tapa. Bueno, lo que me di cuenta, ustedes háganlo antes de poner el marquito, que le tendría que haber hecho el agujerito antes, justamente. Así que vamos a hacerlo ahora. Esperemos que todo salga bien. Hacemos ahí. Ahí vamos. Y una vez marcadito, ponemos el cúter y comenzamos a cortar. Ahí. Vamos sacando de a poquitito. Toda la vuelta. Bueno, no fue tan grave, pero ustedes háganlo antes de poner el marquito, ¿sí? Para asegurarnos de que salga todo bien. Así que sacamos y continuamos. Una vez cortadito, lo que hice fue hacer un choricito de la misma porcelana y pegarlo. Así se seca todo junto y después podemos pintarlo. Y ahora, una vez que tenemos bien sequito lo que es el pote, entonces vamos a hacer el decoupage con esta lámina preciosa de luz de luna. Así que vamos, como siempre hago, a utilizar un pincelito húmedo para sacar más fácilmente, para desprender la lámina. Sí, así que vamos ahí. Y se desprende, fíjense, de nada. Cuando está mojadita, sale súper bien. Y ahí vamos sacando. Y ahora, una vez que lo tenemos más o menos cortadito a la medida, vamos a hacer el decoupage. Obviamente, adherimos con modposh. Así que vamos comenzando de a poquitito. Así que ponemos un poco de modposh. Y vamos a ir adhiriendo muy de a poco para que nos quede prolijito. Así que venimos acá, apoyamos. Fijémonos que nos quede un poco de borde de cada lado, porque después cualquier cosita lo limamos. Lo lijamos con una lijita o con una lima también. Así que vamos de a poquitito, adhiriendo toda, toda la vuelta. Bien de arriba hacia abajo. Vamos muy de a poco, que se vaya bien hasta el borde. Y ahí vamos. Una vez que tenemos hasta donde pusimos modposh, corremos y continuamos poniendo modposh. Y así nos aseguramos que de a poquito, nos vaya quedando bien, bien, bien. Nos aseguramos que todo tenga bien modposh. ¿Sí? Ahora tiramos de vuelta. Y ahí seguimos. Continuamos suavecito. Siempre nos aseguramos con una bolsita, un pedacito de plastiquito, algo para que nos saque bien las burbujitas de aire. Que nos quede bien, bien prolijo. Que no nos queden arruguitas. Y ahí vamos. ¿Sí? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Ahora lo que hacemos es lijar todos los bordes, ¿eh? Para sacarlo de manera prolija todo el excedente, ¿sí? Así que vamos sacando. Ahí va. Muy bien. Una vez que terminamos de sacar todo, entonces vamos a proteger nuestro decoupage. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que sacamos todo el excedente, es barnizar, ¿eh? Vamos a darle un barniz, cualquiera, depende de la terminación que ustedes quieran. Puede ser un satinado, un brillante, un mate, extra mate. Depende de la terminación que ustedes le quieran hacer. Le damos dos manitos, dejando secar bien entre mano y mano y continuamos. Una vez que tenemos seca la tapita, vamos entonces a utilizar el mismo color manteca para toda la tapa, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es comenzar a pasar bien por todos los huequitos y recovecos que tenga acá la porcelana y obviamente a la tapa, ¿sí? Vamos a darle dos manitos y continuamos. Una vez todo sequito, lo que hacemos también es barnizar lo que es toda nuestra tapa, ¿bien? Las ranuritas de todo, ¿eh? Le damos dos manitos, así después podemos terminarle los detalles a la tapa también. Una vez que está todo sequito, lo que voy a hacer acá es ponerle puntilla, ¿eh? De nuestros amigos de puntillas Coyal, así que lo que vamos a hacer es con pistola de calor vamos a ir poniendo nuestra puntilla, ¿sí? Por favor, sin quemarnos. Y ahí vamos. Ahí de a poquito vamos poniendo la puntillita. Es para que tenga un detalle, ¿sí? Si quieren lo pintan, no hay problema, lo pintan con el mismo manteca y ya está. Pero a mí me parecía que ya que tiene tanto trabajito que está bueno que quede, que quede con este detalle, ¿no? Que queda muy, muy bonito. Ahora, para avejentar un poquito el trabajo, lo que voy a utilizar es óleo, ¿eh? De tierra sombra, perdón, siena natural. Este es siena natural. Pero pueden utilizar betún, pueden utilizar algún acrílico bien medio aguadito, ¿eh? Lo importante, en este caso, es que tengamos sí o sí barnizado. Entonces, ahora cuando hagamos este trabajo, no vamos a tener miedo de pasar para avejentar, porque a lo que está barnizado corre muy fácilmente, ¿sí? Así que vamos ahí, con muy poco material. La verdad que va re bien. Ahí, ahí vamos. Así. Esto ahora, con un pañito, lo sacamos. ¿Cuánto le sacamos? Y, gente, es a nuestro gusto. Fíjense. Ahí vamos sacando. Ahí. Ahí va. Esto queda espectacular. Vamos a poner un poquito más acá en este huequito. Ahí vamos. Fíjense lo simple que es este trabajo, ¿eh? Ahí nos quedó bien. Lo revisamos todo alrededor. Y ahora le vamos, con el mismo pincelito que teníamos, vamos a ir pasándole con el trapito. Con el mismo pañito, vamos a ir pasándole. Para hacerle todo un bordecito. Ahí vamos. ¿Sí? Así que una vez que lo tenemos como nos guste, agentadito, como nos gusta, entonces ahí sí tenemos el trabajito casi terminado. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que quiero hacer es utilizar, fíjense, de gráfica albinilos, este que dice fluir. Obviamente. Así que lo que vamos a hacer es, en la parte donde queremos que nos quede de frente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejercer un poquito de presión en la parte de atrás, ahí, para que se adhiera al transparente. Entonces, ahí sí, lo que vamos a hacer es separar los dos, fíjense. Y ahora lo vamos a hacer, y ahora lo vamos a adherir donde queremos que nos quede. Vamos a ver, por ejemplo, para acá. Ahí vamos. Lo adherimos. Y ejercemos nuevamente presión. Esto se adhiere súper fácil, ¿eh? Una vez que lo tenemos, entonces ahora sí, vamos a sacar desde el bordecito. Y fíjate, sale re bien ahí. Vamos a dejarle que quede bien el puntito, se ve que no le pasé el puntito. Ahí, ahí quedó. Y ahora sí. Gente, trabajo terminado. Ahí se los muestro. Para hacer los pañuelitos, vamos a utilizar papel higiénico. Que nos tenemos que asegurar de sacar del centro el cartón, ¿sí? Así que ahí vamos a ir sacando el cartoncito del centro. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? De la parte del centro vamos a agarrar, ahí vamos, el primer papelito, ¿sí? Y este es el que vamos a dejar acá adentro. Mira, lo dejamos por acá. Pasamos el papelito por acá. Ahí está. Y vamos sacando, tic, el pañuelito. Ahí está. Para zonarnos. Se desecha. Y nos queda el próximo. Y así nos queda terminado este porta pañuelitos. Muy útil para esta época que se viene el frío y con él nuestros resfríos. ¡Gracias! ¡Gracias!